Hola a todos, JuanpaGamers y hoy es el nuevo video para el canal y el día de hoy voy a jugar Roblox. Sé que no es la cosa más interesante, pero... ¿y qué? Es la primera vez que subo Roblox en mi canal. Bien. Vamos a irnos de aquí. Ay, Dios. La verdad es que no se maneja esta cosa. No, en serio, no se maneja lo que es a... Bueno, ¿qué importa? Solamente, no lo hago. ¿Cómo puedes manejar esta cosa? No sé. ¿Por qué la agarro? ¿Por dónde estaba el museo? No me acuerdo. Primero, tú buscabas en... Policía de la Segunda. Y... Empezar por encontrar el museo. No. O solamente ir a rescatar a algunos prisioneros. Se ve que es ridículo porque se supone que soy el de los buenos y no el de los malos, pero... ¿qué importa? A mí, alguien está saltando el museo. Ya lo encontré. Ajá, ajá. Y... Se me movió esta cosa. Ayuda. Está glitcheado. No me baja. Qué triste. ¿Por qué no me baja? No, voy a tener que sacrificar. ¡Adiós! ¡Ay, qué me pasa en el cuerpo! Estoy loco. ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Turú! ¡Turú! ¡Ah, cierto! Me dejó en acceder aquí. Miren. ¿Lo ves? Me expulsan. Y por alguna vez se metí en el piso. ¡Tururú! ¡Ah, no, 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 no se abre! ¡Qué triste! ¡Mmm! 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 Pero ya se cayó en mi helicóptero. ¡Corre y recogelo! Ok, no voy a perder tiempo con ellos. ¿Y qué es lo que está allá? ¿Es un glitch o qué? ¿Y la nueva base de los criminales? Voy a ir a pillarles. Sin que me pilla el tren a mí porque... Eso sería una completa decepción. Espero que sea la nueva base criminal de los villanos. Porque... Nunca he accedido a ella. Ah, no, pues... No puede ser. Sí, me parece este ejemplo y es lo más tonto del mundo. Ok, voy a receptearme. Receptearme. ¡Ah, que me mató! Perdón, que me atacó. ¿Qué me está atacando? Algo me está matando. No te quedes. Ah, sí, sí, men. ¡Eh, cómo no le di! ¡Qué falso! ¡Ah, Dios! ¡No! ¡Sí, lo pillé! Toma ya. Conmigo no se juega, ¿eh? ¿Eh? ¿Escuchaste? Conmigo nunca se juega. Sí, se me ven que tengo 16.700 en el dinero. Ah, pues, estaba jugando antes. Buenos días antes. No quería subir el video antes. Me da pereza. Me da flojera. No, 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 era eso. Era problemas personales. Voy a configurar los controles. Nunca me gustaron estos. Perdón, dije, listos, ¿en serio? Uy, ya no sé hablar. Bueno, como sea. Sí, es realmente ridículo lo que estoy haciendo. Ay, Dios mío, discúlpenme. Discúlpenme por toser. Estoy un poco ronco. ¿Lo ven? No estoy ronco. Voy a poner en el chat lo más ridículo. Lo que he puesto en toda mi vida. De Roblox. ¿Sabes qué? Me saltaré de esta parte. Y sí, me mataron. Y reaparecí aquí otra vez. A reaparecer otra vez. Ay. Y no alguien. ¿Por qué reaparezco aquí? Hay un campo de fuerza realmente ridículo. Otra vez. Y por favor, no reaparezco aquí. Oye, por fin. ¿Vieron cómo les ayudó a sus... no sé que le di preso a la luz, la luz, que es eso tu incendiaste este lugar no, ven aquí chukichunga no tengo ni idea de lo que acabo de decir eso fue realmente ridículo balacera, una balacera no, recarga, recarga toma ay no, me quitan el dinero no, me convertí en prisionero odio esa mecánica nueva la odio es la peor mecánica que he visto en toda mi vida o sea, ¿desde cuándo una mecánica así puede existir? o sea el creador está vadimo está loco si, el creador se llama vadimo lo dice ahí arriba bueno, también asimo así mismo ¿me entienden? soy malísimo para los chistes, ya lo sé vamos ¿por qué sigo haciendo esa música? no lo sé siempre es un poco raro ¡corre! ¡corre! y se va por allí no, no, no es buena idea es buena idea ah, no, no, no es mala, es mala es mala bueno por aquí no hay nada se va a ir hasta el fondo ya dije que tengo gripe así que disculpadme por todos los por todos los sonidos extraños que escuchan en este video ¿vale? ah, no, no, no espera dejó en visto es que viene la popo por favor déjame 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 ah, ah ¡corre! ¡corre! ¡no, no, no! me está empezando a disparar yo no tengo nada es que este tipo es bien de concha sé que sigue detrás de mí mejor ni me detengo ¡corre! ya me va a matar de un tiro ok, si no estoy hablando mucho en este video obviamente estoy hablando demasiado este tengo que salvarme porque no me siga ¡no me sigue! ¡escapé! eso fue ridículo fue lo más tonto que he visto en toda mi vida como escapé de una persecución a pie o sea me dejaron sin agua porque no me daba chance porque vi al poli que me estaba disparando y al final escapé ahora tengo que correr de él escapar ya no puedo agarrar el auto así que tengo que ir a otro sitio donde ¡ahí, un auto! o quitarle el auto a alguien muy bien llevo llevo casi nada de camino si, lo voy a discriminar no quedo casi acá pero tengo que ir lo más lejos posible de la prisión porque si no llego otro poli además nadie toma este camino es el camino más solitario lo dejan solo por lo que podría caminar con tranquilidad pero tengo que llegar rápido a mi destino rápido vamos 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 un momento la vida la vida del tren la puedo utilizar como camino ¿y por qué digo eso? la vida del tren me puede guiar hacia donde está la nueva base criminal podría escapar sí lo malo es que está cerca del museo por lo que me encuentro un policía de javali así que se va a correr como loco ay dios mío si digo dios mío todo el rato que después de que esto es porque tengo la la costumbre de siempre decirlo aquí no era aquí no era ¿qué acabo de hacer? qué tonto uy vamos vamos sube sube la cachucha por favor sube sube espérate que lo alucine ok después de de esa interrupción este sí estoy en el mar entonces compré la espada pero me doy cuenta que no todo el dinero es suficiente y hay fuego por ahí en el agua inexplicablemente y no encuentro la base criminal o sea está cerca de la ciudad pero tengo que seguir las vidas del tren no está no lo encuentro está desaparecida ok ya amaneció yo sigo nadando como loco y no encuentro nada bueno ya encontré tierra firme sin que me atrapasen así que yo diría que es como encontrar yo que sé algo pero espero que aquí hay un pero aquí sí hay ni nada qué triste bueno solo quiero rezar por por no volver al mismo sitio porque si no yo estaría en una vuelta en círculos no yo iré a casi el mismo sitio creo que iré por este sendero muy bien no hay nada nada de nada de nada de nada de nada no estoy cerca de la ciudad estoy en el en el en el coso este no sé ni por qué me sigue apareciendo esta cosa así ay qué susto a pesar a él le están siguiendo corre 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 antes de que perdamos todo o sea no me pueden arrastrar ya ay eso esto mata por lo menos me quitó algo de vida no 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 vamos bueno seguir a la calle por cierto no seguía aquí el camino porque me llevaba a la prisión y era como intentar matarse hmm no 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 encuentro nada Pero absolutamente nada Solo un bendito sendero No hay nada ¿Qué nada? Y ya la va a hacer el volcán Pero está hecha cenizas Y creo que volcán ya no hay Mira, si ese camino Me llevo directo a la prisión otra vez Me voy a enojar No, me lleva de regreso Tendré que avanzar por aquí Con cuidado y todo En que no me atrapen Se te puede rezar de que no me pillen Porque la verdad no me sé nada del mapa Es que absolutamente nada Ya llevo caminando Todo el rato Tengo que tener una mala suerte enorme Para no encontrar nadita Ni siquiera un arma O sea, aquí tiene que haber un arma dropeada por ahí Pero no No dijo que encontré fuera de cámara Fue la espada que cuesta 20 20 Yo tenía un 16 con 825 No sé por qué lo digo tan formal Eso fue raro Ay, vamos Ay Patio, patio No me interesaba Ya no estoy en prisión Estoy corriendo Y las vías de tren No puedo seguir Si es que no son las equivocadas Claro Sé que me estoy arriesgando demasiado A que venga el tren por atrás Y me mate Pero ¿Qué más da? Ya está Ya pasa el puente Y no hubo ninguna muerte ¿La cosa es una rima? Sí Esto que sí la veo como un completo tonto Uy, me hallo ahoraños Creo que todavía no es Dime que todavía es Por favor No me sé Nada Pero absolutamente nada Del mapa Sí Solamente Quedo esperar Porque no tengo ni siquiera Un minuto Ahí Oh, sí Por fin Un milagro ha sucedido Para ello Este era un bendito helicóptero Pero no lo quiero pillar Porque puede ser mi muerte El viejo es una trampa Oh, ¿qué hubo en tu caso? El del jugador ese Se dejó a arrollar Y el Bendito brinco El que pegó Por fin Llegué Después de chorro Cientos años Yay Ahora agarro esto Tomo esto Fin Ahora queda rezar De que no me arreste Que rosiga ahí No sé cómo Pero bueno ¿Qué más da? ¿Por qué se me buguea? Ay Dios No puede ser Mira El viejo está bugueado Sí Está bugueado Bueno Por culpa del bug Tendré que dejar el video Hasta acá Pero primero Pegaré un balazo Ta 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 Ahora sí Y bueno Eso sería todo Si les ha gustado Pues Voy a dejar una meta de likes Si llegamos a los 10 likes Ahí están Subiré más Subiré más del break Espero que lleguemos a esa meta Si les gusta Roblox Claro Y bueno Hasta aquí El video Y si les ha gustado Suscríbanse Denle like Y Adiós